Hola chicos, por fin estamos haciendo un vídeo que esperábamos con ansia Si, por fin nos ha llegado las cartas gradeadas de PCA Pues nada, aquí nos vienen 4 paquetitos Mandamos 13 cartas Y es verdad que están tardando más del tiempo que decían En principio eran como 35 días laborables 35-45 me parece Pero han tardado más Porque desde el 1 de junio y nos ha llegado hoy 25 de octubre Si, entonces bueno, una cosa Tenéis un vídeo disponible de cómo enviar cartas a PCA en el canal Y que sepáis que todo lo que mandáis Toploader, fundas, todo Os lo devuelven Así que perfecto, porque además esos Toploader eran nuevos Si Y nada, este vídeo vamos a sorprendernos como vosotros Porque no hemos visto las cartas No, o sea, llevamos toda la mañana esperando para grabarlo La verdad que está muy bien el empaquetado Sí Vamos a ver qué tal Vale Empezamos Primera cajita Te lo ponen así, bastante bien El sobre era acolchado de burbujas Sí, luego vienen con una cosita así Y... No quiero ver, no quiero ver No, no Espérate, es que tengo que hacer así No mire, no mire Vale Ya está Y te suelen meter tres o cuatro, ¿vale? Fijaos la carcasa, qué finita es Nos encanta Y la vamos a comparar con... PCA Con la que tenemos de PCA, ¿vale? Mirad Ah, sí, mucho más pequeña Es más pequeña Sí Eh, pues... De, bueno, de... Es más pequeña Ah, y más estrechita Sí Así que... Ah, vale, perfecta Es que a nosotras no nos gustan las carcasas muy grandes La carcasa... La de PCA también nos gusta La carcasa, la verdad, que es óptima Vale Vale, la nota viene a esta mano A ver si la mano A ver, un momento... Vale, perfecto Vale, pues aquí tenemos el Pikachu, el de la peli 2017 A ver, a ver, qué nota ha sacado Vale, yo esta, la verdad Que por la... O sea, cuando la analizamos y tal Yo me decanto por un 9 Porque estas cartas sí que es verdad que el centrado Vinieron un poco tal Me decanto por un 9 ¿Tú qué dices? Venga, yo un 8 ¿Un 8, tía? ¡Qué poca fe! Y nos han puesto... ¡Un 8! ¡Joder! Tío, lo has clavado Es que... Estas cartas el centrado... Telita, ¿eh? Sí, telita, telita Además, son muy exigentes también en PCA Sí, eso también es verdad Entonces... Bueno, vamos a ver No esperéis ningún 10, ¿eh? O sea, solo ha habido dos cartas Que creemos que pueden llegar a un 9,5 Pero este pedido lo hemos hecho por puro amor Eso es O sea que... Un 8, primer... Tapa también cuando esto Porque se tiene la descripción, ¿vale? Vale, es verdad Porque eso es... Excelent... ¿Qué pone? Pone... Excelent Nearmint Vale, pero más excelent Sí Vale, muy bien, muy bien Siguiente A ver, jo, es que no sé si puedo taparlo todo Bueno, aquí ya se sabe que es japonesa O... Esta fue una Vale, en esta esperamos buena nota Yo por lo menos... Un 9 Yo espero un 9,5, tío O sea, está sacado de la élite Está sacado del sellado Y puesto en funda O sea que lo espero Pero es que es muy exigente Yo un 9, creo, venga Venga, yo voy a tope Un 9,5 Y... ¡Un 9,5! Genial, esta era una de las que esperábamos Sí, perfectísimo Vale, pues tiene mint en el estado Oh, tío, qué bien, me encanta Esta es para... Además, la etiqueta también es preciosa, ¿eh? Sí A mí es que me gusta muchísimo Y yo creo que no ha sacado el 10 por el centrado, ¿eh? Porque si os fijáis, mirad Aquí está más grueso que aquí, tío Si hubiese estado bien centrado ¡Fua! Hubiéramos sacado el 10 fijo Vale, aquí viene... Bueno, el ascensor, ya sabéis Vale, siguiente carta Japonesa ¡Uh! Mala nota Esta, Noe la envió por amor también, ¿eh? No, no sé cuál de ellas Pero hay una que está súper reventada No sé si es esta Aquí tiene una marca La esquina creo que estaba un poco tocada Esa era por tener Vale, es esta Vale, está Pokémon Communication Creo que era primera edición por aquí Sí Edición 1 Y yo creo que un 7 o un 6, no sé Del 2009, venga Yo voy a decir un 7,5 ¿Tú qué dices? Yo un 7 ¡Ostras! ¡Un 8! ¡Oh, un 8! ¡Me he sorprendido! Muy bien Tampoco la tenías tan mal, ¿eh? No, es que todavía hay una peor La de mi 4 o 5 Vale, tengo unas ganas de ver mi charmander secreto, tío Pues venga, vamos a seguir Esta tiene 4 No voy a mirar No, 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 tranquila Vale La verdad que las carcasas me están gustando mucho Y además no vienen ni rayadas ni nada No, vienen perfectas O sea, me parece fantástico ¿Luego me dejas enseñar a mí también? Sí Bueno, no, en verdad enseñarás con agua Vale, vale Esta es otra que mandamos Tenemos un electa también para enviar Esta esperamos buena nota Porque fue de sobre Sí, esta fue de sobre O sea, fue sacar en fundar y al top loader Sí A ver Yo creo que un 9 No Yo 9,5, venga Yo creo que 9,5 Venga, 9,5 Lo espero, ¿eh? Esta carta es preciosa Holográfica Ruiz Zafiro 9,5 Genial Perfecto Sí, sí, eso era lo que esperábamos Ya sabéis, estas cartas la verdad Cuando las sacabas en sobre Las esquinas te venían un poco Un poco tocaditas Porque se traduzan bien, ¿eh? Sí, ¿veis? Las esquinas es que Y de ahí pues 9,5 Muy contentas por el Charizard y por el Lapras Que era lo que esperábamos Sí Entonces, perfecto Era lo que esperábamos Venga, vamos a ver esto Siguiente O Bueno, uno de los Charmander De base set Vale Anunciamos Estos Charmander Son del Ya sabéis Tienen más de 20 años Han estado siempre sin funda O sea Han estado como la mierda Y no Pero no estaban mal, ¿eh? Había uno peor Pero tampoco era Sí, tampoco estaban muy mal Vale, yo creo que un 8 Base set Yo Estas voy a tirar a lo bajo Voy a tirar al 7 Porque la superficie La verdad Estaba como la mierda La superficie también Bueno, venga Un 7 Un 7 No vale cambiar, tía Bueno, venga Un 8 Como un 8 Bueno, y decimos que uno de estos Charmander Se va a sortear Y va a ser tanto en común un sorteo Para nuestro sub de Twitch Y nuestros miembros de YouTube O sea, los miembros automáticamente Les metemos en el sorteo Todas las bases de este sorteo Se van a publicar en la pestaña Comunidad Eso es Así que estás pendientes Porque Cuando lo digamos Uno de estos puede ser tuyo Vale Entonces, tú dices 8 y yo 7, ¿no? 8, venga Yo creo que menos Un 8 Porque por detrás Este Charmander no estaba mal Un 8 Tiene mi amado Charmander de base set Siguiente carta Ya he visto cuál es Pero no he visto la nota Oh, Dios mío El Blastoise Blastoise holográfico Yo a este le doy Le voy a dar un 7,5 Venga Y tú Venga, yo un 7 Claro, en base a cómo lo recordamos Que lo enviamos Pero estaba muy bien Ah, no Entonces es un 8 Joder, tía Cambias mucho Venga, un 8 Porque tiene una esquinita un poco tal Venga, yo digo 7,5 La holografía no estaba tan mal Y... 8 Oh, Dios mío Dios mío Blastoise Bien Dios Me encanta esto, ¿eh? Luego ya os vamos a decir Nuestra opinión Tanto lo bueno Tanto lo bueno como lo malo Que hemos visto Sí que os podemos decir Que vamos a repetir O sea Sí, o sea Aunque han tardado más de lo normal Esperemos que esta situación mejore Eso espero Sí que vamos a... Porque es que nos encanta la carcasa Sí Para nosotras muy importante Uf, este Oh, oh, oh Aquí tenemos el Charmander de Frente Tormentoso, ¿no? 2009 Este le tenía reventado Esto ha sido un gradeo por puro amor Pero por puro amor Y os voy a decir Yo me decanto por un 6 Es que mirad Estaba muy tocado, ¿eh? Venga, yo un 7 ¿En serio? Sí, venga Es que en la cámara igual no se aprecia tanto Pero, por ejemplo Las esquinas están un poco tal Aquí hay un borde blanco Estaba mal Yo un 6 ¿Y tú? Un 7 Un 5 ¿Ves? Es que este... Este... Este telita Madre mía Esto ha sido amor duro Sí, esto ha sido amor Además lo han puesto Frente Tormentoso en español Sí, es verdad Pues este recuerdo ¿Qué pasa? Es tu 3 Ah, sí Este puse una encuesta en Instagram Que dije, ¿qué hago? ¿Lo gradeo por amor o lo vendo para comprarme el inglés? Y la gente dijo... Está good, ¿no? Sí, está good Da igual Va a ir para mi estantería O sea, amo Además que en la carcasa de lejos tampoco lo ves tanto No, no Amo está charmando De verdad Buah, esta carta mala nota Mirad Mirad esto Esto ha sido por amor también Esto también, sí Porque la tenía... Es que... Es una carta muy antigua O sea... Sí, la tenía en el álbum y digo, venga Fijaos, una carta de 1999 Nada, esta le pongo un 4 Buah, cuando salió esta carta que teníamos 11 años O sea, que es que... Yo tenía 14 No, 13 Tío Esta la vamos a poner... Esto es menos de 5, ¿eh? O sea, yo esta la voy a poner un 2 Yo un 4 ¿Tú un 4? Hostia, un 2 igual es muy poco, ¿no? Me estoy pasando Me da algo, vamos ¡Oh! Un pico Ostras, pues tía Pues comparando esta con esta, ¿en serio? Pero a lo mejor tu juego está rayado ¿En serio? Es que lo mío lo que tiene son las esquinas Sí, la carta... Mira Sí, y la carta estaba también un poco de la vista El mío es por detrás Es que lo que está mal es por detrás Por delante del river No, pero... Sí, pero el mío también está jorbalísimo, ¿eh? Sí, bueno, sí Las esquinas Sí, son del estilo Porque el river estaba bastante bien Sí El river, sí Otra japo, va Vale, esa no sé Esa estaba medianamente bien Estaba medianamente... Uf, uf Una carta aún más antigua 1997 Mystery of the Fossil Bueno Bueno, yo a esta le pongo un 8 Esta carta no estaba tan mal, ¿eh? Venga, yo le voy a poner un 7 Y creo que el holo estaba bien Si mal no recuerdo Porque está descentrada La estáis viendo también Descentrada y un 8, venga Venga, y un 7 ¡Oh! ¡Hostia! Un 9 Súper bien, tía Es que estaba en las esquinas Estaba totalmente perfecta Sí, sí, a ver Por lo demás está perfecto No, y mira por detrás Y lo único... Que era una carta, mira Sí, que al final lo que falla Es el centrado Es el centrado Buah, muy bien, tía Los míos Estoy contenta con los míos Vale, perfecto Yo sabía que el del otro El de Treasure Island ¿No? Sí, creo que sí Ah, no No, el de Tropical No, el de Tropical Tropical Island Vale Ese estaba muy mal Y aquí solo quedan 4 Charmander Base Set De los cuales Ya sabéis Uno se va a sortear Vamos a ver qué puntuaciones obtienen Eh, buf Tenemos que mandar más cartas, eh Sí, tenemos bastante Vamos allá Base Set Aquí todo Vale Aquí tenemos otro Eh, 1999 Y este Yo no lo sé Este va a obtener Un 8 Otro 8 Vale, o sea que Estos Charmander estaban todos muy parecidos Sí Excepto uno que creo que estaba un poquito peor Vale Pero recuerdo que no estaba muy, muy allá Otro Charmander Base Set Que tiene un 7 Vale Sería uno que estaba un poquito peor Sería, sí Sería este Vale, siguiente Charmander Es que te han gradeado 5, tío Amor a Charmander Este tiene un 7 también Vale Ojalá alguno tenga un 9 No, no lo creo No, no lo creo Y este Charmander Espérate ahí Vale Que había un poco de pegamento de la carcasa Y este tiene un 8 Vale Vale O sea, hemos conseguido 3 8 y 2 7 Vale Uno se va a dar para un cambio Que tenemos ahí pendiente Y el otro se va a sortear Eso es Y estos van a pasar A nuestra amada colección de Charmander Charmander Bastante bien La verdad que me ha gustado, eh Sí Me ha gustado bastante O sea, yo las carcasas La verdad que vienen sin rayones Sí Sin cosas por dentro Sí, la verdad que Bastante profesional No le veo cosas raras a la carcasa Pesa poco Sí, pesa poco Pesa más PCA, eh Sí O sea que Y es pequeñita Cosa que me gusta Es fina Sí, me gusta mucho Entonces yo prefiero Las cosas más finitas Sí, es parecido yo creo Vale A ver Eh, en general Eh, en general Eh, os vamos a decir ya Para finalizar Este PCA En general A mí me ha gustado O sea, voy a repetir Tenemos un montón de cartas Para enviar Y las mandaremos Todas juntas O sea, tenemos todo esto Para enviar Lo vamos a enviar a PCA Sí Porque aparte son cartas en español Con lo cual Eh, la que más nos convence Por ahora Es PCA Sí Eh, luego también Las ventajas que veo Eh, siempre lo hemos dicho Eh, hay muchos franceses En Japón Y sí que es verdad Que estos, los PCA Se ven por eBay Con lo cual también Nos decantamos por ese motivo La carcasa Ya os lo hemos dicho Que también es una ventaja Sí Cuando nosotras enviamos El servicio de atención Al cliente Estuvo óptimo O sea, hablaron con nosotras Nos contestaban rápido El único inconveniente Que le hemos visto Que sí que es verdad Que nos generó un poco de tal Es que hace una semana Bueno, hace un mes Intentamos contactar con ellos Y no contestaron Y tardan muchísimo en responder Entonces Luego es verdad Que contestaron Y dice que llevan como retraso De dos o tres semanas De todas las consultas Entiendo que las consultas Son porque Van con muchos retrasos Las entregas Sí que es verdad Que hubo un problema Bueno, un problema O algo generalizado en España Que la gente se decantó Por mandar a PCA Sí Entonces ahí subió La demanda de PCA Y pues nada Pues hay retrasos Sí que es verdad Que mandaron un email Disculpándose Así que bueno Nosotras creo que vamos a repetir El envío desde Francia A nuestra casa Ha tardado Tres días Lo pusieron el jueves Y nos ha llegado hoy lunes Fijaos que rápido Y encima nos ha venido Con la misma empresa De mensajería Que nosotras enviamos Sí Y la verdad que En conclusión Estamos muy contentas Estamos satisfechas Con las notas La verdad Porque Eso sí Era lo esperado Sí No íbamos a por ningún 10 Porque a ver Está claro que Siempre las cartas Que hemos enviado Tenían algún defectillo Estamos contentas Con las notas Vamos a repetir Vamos a repetir Porque de Europa Me quedo Me quedo con PCA Porque creo Que a día de hoy Es la que más Digamos Más fama tiene Porque es verdad Que han nacido Nuevas empresas Pero PCA Ya lleva una trayectoria Y lo importante Es que se ve por Ebay Y entonces Eso está muy bien De cara al mercado Internacional Sí Y nada Ya sabéis Siempre que vayáis a gradear Gradear por amor Porque Pues es lo que hay Al final te hace mucha ilusión Y que no sea pues Todo para Para vender Así que nada chicos Esto ha sido todo Podéis dejar en comentarios Lo que pensáis De la carcasa Bueno del peso No porque no No sabéis lo que pesa Pero de la carcasa De la etiqueta De las notas Pues un poco todo ¿Vale? Nos podéis comentar Para saber vuestras opiniones Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!